De esta manera, los funcionarios del INPEC en Bellavista se desinfectan antes de ingresar al centro carcelario para evitar un posible brote del COVID-19 al interior del penal, donde hasta ahora no se registran casos de contagio. La iniciativa fue de los mismos trabajadores para su protección y la de los reclusos. Además del uso de las máquinas de aspersión a la entrada del penal, los funcionarios han tomado medidas de bioseguridad como el lavado de manos constante y el aislamiento de algunos reclusos que ingresan. Por otra parte, según informó la Personería de Medellín, esta semana comenzará la desinfección de todos los centros carcelarios y estaciones de policía en los municipios de Medellín, Itagüí y Bello. En razón del hacinamiento carcelario existente hoy, igualmente en las estaciones de policía, hemos solicitado a Salvar Vida Ya de que nos pueda apoyar con una jornada de desinfección de estos establecimientos. Gracias Andrés nos ha dicho que va a disponer inmediatamente de sus equipos y su personal para poder ir a los distintos sitios carcelarios y hacer una fumigación y desinfectar estos sitios y así poder prevenir un poco un contagio de COVID en estos establecimientos. Las labores de limpieza las realizará la Fundación Salvar Vidas Ya, que además capacitará al personal del INPEC. La idea de nosotros es entrenarlos, cómo manejan los equipos, cómo hacen la desinfección, cómo hacen la desinfección para que ya procedan en las cárceles. Les vamos a entregar el producto ya listo y fuera de eso les vamos a prestar la maquinaria y además de eso con la policía y el Ejército Nacional les vamos a dar un entrenamiento de cómo lo venimos haciendo en el área metropolitana. La desinfección será principalmente con hipoclorito, que es el producto con el que se adelantan las labores de limpieza en otros espacios del Valle de Aburrá. Con estas acciones se busca garantizar la protección de al menos 5.000 reclusos.